Creí que ya no eras igual, no Pero que traigo tan amargo Creí en lo que decías Mientras otra cosa tú hacía No fueron días, fueron meses Y tus mentiras fueron fuertes Yo te creí una de mil veces No Creí en el amor, pero tú le quitas el sabor Por mí ya no vuelvas, estás fuera de mi corazón Y tú Te fuiste sin razón Y nunca te importó Te olvidaste de los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!